Antes de empezar, lo diré un poquito más adelante, pero quiero deciroslo aquí también, esto va a ser un vídeo de rellenito, no he tenido tiempo para hacer otro tipo de vídeos, ahora luego os explicaré por qué, pero básicamente es eso, os traigo un vídeo porque no me da tiempo a grabar nada más antes de las 7 y para avisaros también de que voy a estar en directo, tenéis el enlace en la descripción, agradezco como siempre que os paséis, vamos a estar jugando y obviamente podéis pasaros a preguntar sobre lo que queráis, sobre el Naruto, sobre cualquier juego, sobre mi opinión, sobre cualquier cosa, siempre os invito a que os paséis porque los directos es lo que más me divierte hacer, así que repito, pasad por el chat y saludad por lo menos. Así que nos vemos ahora mismo, hasta luego. Y pues ni siquiera me he pasado aún, ni una sola vez, ni uno de los eventos estos de Hidara. Así que toca darle caña y hoy vamos a probarlo, sin más, porque tengo que traeros así un vídeo de rellenito, porque el juego de Naruto pues tiene que tener relleno de vez en cuando algún que otro vídeo. Y vamos a darle caña, vamos a probar el evento, no sé si es difícil, no he visto nada realmente, me he hecho un equipo así medianamente asequible, sí que es cierto que me he puesto al Naruto Dual, ese Naruto que salió hace relativamente poco, como estáis viendo por aquí. Pero realmente el equipo no es la gran cosa, como el que estáis viendo por aquí, así que vamos a utilizar este, vamos a ver qué tal se nos da y vamos a ver si nos lo podemos pasar de primeras en menos de 50 turnos. Sé que es posible, me he hecho un equipo, repito, relativamente asequible con unidades... me he puesto al Naruto, al Sasuke Final Valley también, estoy loquísimo. Bueno, excepto por Sasuke Final Valley y excepto por el Naruto Dual, es un equipo asequible, ¿vale? El resto de unidades son bastante viejas, me he puesto dos unidades nuevas, me podréis permitir el lujo, repito que no es la guía, no sé qué hace el evento, vamos a probarlo, vamos a sufrir, vamos a ver qué está ocurriendo por aquí, no he visto absolutamente nada. Obviamente, imagino que con el... bueno, aparte de que sé que se puede pasar sin el Gaara, imagino que con el Gaara será un auténtico paseo, pero pues por desgracia no lo tenemos porque no pienso tirar a su maldito banner, ya sabéis que es... Ya, mentalidad full aniversario, aparte del banner que se va a acercar dentro de relativamente poco, no se le puede tunear, no se le puede sellar y el otro no lo he visto, así que habrá que jugársela. Vamos a aplicarle estos efectos, ya sabéis que son muy buenos, el Naruto este es buenísimo, la verdad. Esta carta es brutal, imagino de nuevo que será una carta que veremos en el aniversario, así que no salgo por lo que os tengáis que preocupar si es que no lo tenéis. Pero es que ese Naruto, este Naruto es una bestia, en fin, lo dicho, vamos a intentar... Uh, solo con pegar aplican Sleep Damage, esto va a ser molesto, esto va a ser molesto, no en exceso supongo, pero va a ser molesto, vaya. Eh, Jutsu, vale. Más Sleep Damage, imagino que más turnos, solo dos. Pues no, no va a ser extremadamente molesto, vaya. Me esperaba algo bastante más preocupante, a ver si el Continuous hace algo más. Aplicas Sleep Damage y Jutsu, vale. Pues vamos a ver cuántos turnos de Sleep Damage os ha puesto. Cuatro, es que tampoco me parecen muchos, la verdad. Vamos a ir tirando estos Jutsus, ojalá tener los dupes de este Naruto. Lástima porque, obviamente, los dupes se los he estado dando al... Al este, al... ¿Cómo se llama? Al Minato el PvP, porque es una carta increíble y obviamente se merecen los dupes. Pero este Naruto también se los merece y en algún momento se los tendré que dar, porque de verdad que este... Este Naruto es una maldita bestia. Pero bueno, ya hemos conseguido su Ultra Combo. Vamos a ver si podemos pasar relativamente rápido al siguiente mapa. No sé cuántos... ¿Cuántos turnos llevaremos ya? Porque no he hecho cálculos tampoco. En fin. Primero mapita sacado, me han dicho que solo son tres enemigos. Ahora tenemos a Deidara. 20% de Aplicar es... Vale. No se le puede tunear, pero aún así voy a hacerle bastante daño con esto. Y siempre lo intento básicamente para... Para intentar... Eh, me ha sellado el chakra y el cambio. Buah, pues esto es malo. Vamos a quedarnos por aquí. Eso es malo. Eso es bastante malo. Ahora no me ha puesto nada. Sellado de chakra. Vale, vamos a intentar... Imagino que esto no lo matará. Imagino. Vamos a comprobarlo, ¿no? Sé que a la fase final quiero pasar con ulti. Porque no me gustaría pasar... Vale, no, no. Ni de lejos lo mato. Ni de lejos. Vale, miss. Y miss. Vale. Pero al Madra se lo ha vuelto a poner. Sí, se lo ha vuelto a poner. Pues vamos a intentar tanquear con el Naruto. Ahora que dentro de nada va a conseguir el chakra. Para así poder conseguir el chakra de todo lo demás. Pero vamos. Que vamos a tener que gastar más Jutsus. Seguro. Pero seguro. Seiya chakra. O sea, seiya Jutsu. O sea, a pegarnos por aquí. Peligroso, ¿eh? Bueno, peligroso. Molesto. Realmente peligroso. No creo que lo sea. Igual la fase final sí. Porque entiendo que será como... No sé. Igual pega bastante en área. No sé. Habrá que comprobarlo. ¿Cuántos turnos de Jutsu? Si el... O sea, creo que no... Igual sí que lo mato. Ah, no. Aún queda bastante. Vale, no puedo pegar, claro. Vale. Esto me molestaría que me llegase a sellar el... Vale, me ha sellado el cambio. Eso no me molesta. Quiero pasar... A ver si es posible utilizar... El Jutsu... O el Jutsu... La ulti del Sasuke Final Valley. Y pasar con él. Y el resto de personajes tener los... Todos los Jutsus sacados. Vamos a ver si es posible. Vamos a ver si es posible. Pero como estaréis viendo, no es extremadamente complicado. Obviamente llevo bastante curación. Llevo a Kaguya Full Duper. Recordad que esta Kaguya es una bestia. Y que va a recibir Libid Drake dentro de poco. Así que guay. Llevo mucha curación por aquí. Y obviamente llevo curación de esta Body Skill. Y curación también de este cuando está en Body Skill. Y obviamente también más curación por aquí. Otros 600. Es que tengo muchísima curación pasiva. Siempre y cuando no me sellen la recuperación de vida. No voy a tener problemas de vida en ningún momento. Porque fijaos el daño que me está haciendo. 1600 de daño neutro. No es absolutamente nada de daño. No es peligroso en ningún momento. Tenía Jutsu sellado. Ya no lo tengo sellado. Lo cual es bien. Y voy a pasar dentro de nada. Voy a pasar dentro de nada. En la siguiente rotación quiero pasar. Lo que obviamente he perdido es la cuenta de los turnos. Pero no sé. Ya veremos que... No sé si voy a llegar. No sé si voy a llegar. Pero obviamente este equipo no sería el óptimo con el que pasárnoslo. Obviamente. Me ha sellado el Jutsu. Eso es malo. Porque me gustaría empezar a aplicarle los efectos del... Vale. Pero no me ha sellado más. Mátalo por favor. Esto puede ser malo. Bueno. Puede ser malo. De nuevo. Puede ser... Me ha sellado el Jutsu. ¿Cuántos turnos? Tres. Vale. Eso quiere decir que no lo podría usar en el siguiente turno. Pero no importa. No importa. Vale. Pasamos ya. Tenemos... Cristal de Awaken de 5 estrellas. Y tenemos Magatama de Awaken de 5 estrellas. Vale. Esto es malo. Bueno. No importa. Sí importa. Sí importa. Sí. Vamos a ver si no consumimos chakra. Lástima. Pero bueno. No creo que tenga mucha vida. No creo que... No tiene mucha vida. Me gusta. Me gusta. Vamos a ver. Esto te podría sellar el cambio. Si no recuerdo mal. Vale. Me ha sellado la recuperación de vida. Importante no liarla mucho en este aspecto. Vamos a ir con cuidado. Vamos a aplicarle a ser posible los dos efectos del Naruto. Antes de tirar las ultis del resto de personajes. ¿Vale? Es importante para maximizar el daño que podemos hacer con... Me ha sellado el cambio. Me ha sellado el cambio. Me ha sellado la recuperación de chakra también con... Con madarita. Pero es importante para maximizar el daño. Tanto de Hashirama como de... Como de Naruto Six Path. Bastante importante. Sleep Damage. Aplica muchas cosas a este tío. Puede llegar a ser, supongo, peligroso. Pero bueno. No vamos a tener problema, creo yo. De hecho, igual... Uff. Yo iba a decir. Igual lo ganchoteamos. Pero ni mucho menos. Porque no puedo pegarle bien. Vamos a quedarnos aquí para aprovechar al máximo la field skill. Aumentamos ese ataque. Y tenemos probabilidad de crítico aumentada. No ha sido el caso. Pero tampoco es que le haya pegado en exceso, eh. Ahora, ulti de Kaguya. No sé si va a poder golpear a varios enemigos este señor. Porque no sé hasta qué punto tiene de rango su... Su... Este, su... Vale, no. Perfecto. Me pega solo a uno. Eso es bueno. Me ha pegado una buena hostia, eh. No me gustaría que me sellase la recuperación de vida precisamente de este. Uff. Igual nos mata. Igual nos mata, eh. 77 de vida. Yo creo que nos va a matar. Igual tendríamos que tanquear... En algún momento con el jutsu del... Me va a matar, me va a matar. Con el jutsu de... También es cierto que me ha pegado a varios. Me va a matar, me va a matar. Uff. No me va a matar. ¿Ganamos? 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 No sé, no sé, no sé yo, eh. No sé yo. Yo creo que sí. Calculadísimo. Vale, perfecto. A ver, obviamente, repito. Esto no es un videoguía. En ningún caso es simplemente la primera... El primer acercamiento a lo que viene a ser este evento. No pretendo hacer una guía con este vídeo. Subiré una guía hablando de los equipos más óptimos, seguramente. Así que no os preocupéis por ello. Pero vamos, que... Vamos a ver. No lo hemos completado en menos de 50 turnos. Pero repito, os traeré la guía sin ningún tipo de problemas. Pero vaya, que no he tenido tiempo para grabar nada más. Así que, durante estos días, seguramente os traiga el menos 28 de coste. Que imagino también se podrá hacer. Os traeré el de menos de 50 turnos. Y el evento de... O sea... ¿Cómo llamarlo? El... El análisis de personajes de Fu. Que se me había olvidado completamente. Pero vamos, que lo tendréis. Así que, nada más. Nos vemos ahora mismo en el directito. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!